Y yo creo que todo ese deseo colectivo de mi familia, los amigos y tantos de ustedes fue lo que realmente me ayudó y lo que produjo el milagro porque, bueno no había tenido oportunidad de hablar de esto en muchas ocasiones porque no he hecho muchas entrevistas desde la lesión de mis cuerdas vocales, pero es verdad que hubo momentos en que pensé que nunca más volvería a cantar. Entonces ahora que estoy sobre el escenario, la experiencia cada noche es como si fuese la primera, es como si fuese la primera vez. Nunca valoré tanto mi carrera como ahora, nunca valoré tanto la sensación de estar sobre el escenario, de cantar, de comunicarme con un público como ahora. Y a los periodistas también. Yo me lo estoy pasando genial y ellos también están descubriendo nuevas culturas, entendiendo que hay personas de diferentes etnias y religiones en cada lugar donde vamos, y esto me parece que es magnífico para sus mentes y para nosotros como familia, vivir esa experiencia y fortalecer nuestros vínculos. Un aplauso para ustedes en esta ocasión. Gracias. Gracias a los compañeros de Sony Music que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias.